¿Qué es el formulario W-4? Generalmente debe llenarlo el primer día que comienza un nuevo trabajo, ya que ayudará a su empleador a determinar cuánto de sus ingresos debe retener para los impuestos federales sobre la renta. En el formulario W-4 debe ingresar su nombre y dirección, su estado civil para efectos de la declaración, si tiene varios trabajos o si su cónyuge también trabaja. Para la gran mayoría de los contribuyentes, todo lo que necesita hacer es completar su nombre y dirección, su estado civil para efectos de la declaración, firmarlo y entregárselo a su empleador, y éste se encargará de todo, y no debería tener que preocuparse de que le retengan menos o más de sus ingresos de ese trabajo. Ahora, el único momento en el que este formulario se vuelve realmente complicado es si usted espera tener más de un trabajo al mismo tiempo con una W-2 de cada trabajo. Si usted tiene más de un trabajo y no sabe qué hacer con sus W-4, nosotros le ayudamos. Llámenos. 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 Gracias.